Hola, mi nombre es Paulina, bienvenidos a Amatuvida.tv, el lugar para aprender a tener un estilo de vida saludable. Esta es la sección de Amo Nutrirme. Hoy vamos a preparar una deliciosa leche de avena con almendras. Lo que vas a necesitar hoy es una taza de avena, dos tazas de almendras, dos cucharadas de miel cruda de abeja, una vaina de vainilla. Si no consigues una vaina de vainilla, puede ser una cucharada de extracto de vainilla, una pizca de sal de mash, una bolsita para hacer leche o si no tienes esta bolsita, con cualquier trapo de manta de cielo puede funcionar perfecto. Y seis tazas de agua filtrada. Entonces el procedimiento es este. La avena la vas a dejar remojando toda una noche antes, igual que las almendras. Entonces las llenas de agua, que tape de agua la avena, que tape de agua las almendras por separado y las dejas remojando toda una noche antes. Después en la mañana, en un colador, cuelas bien el agua, le quitas el agua y la enjuagas. Enjuagas tu avena y haces lo mismo con las almendras, las enjuagas. Este procedimiento ayuda a quitar un antinutriente que no te ayuda a absorber minerales en el cuerpo. Bueno, lo primero que vamos a hacer... En tu licuadora, como se salió volando... Vas a meter la avena. Acuérdate que ya la remojaste, ya le quitaste el agua, la limpiaste bien y la metes a tu licuadora. Pones tus almendras. La avena es maravillosa para bajar niveles de colesterol. Tiene calcio, vitaminas del complejo B. Las almendras tienen una grasa de muy buena calidad para tu pelo, para tu piel. Y estos dos juntos tienen un sabor delicioso y son muy buenos para tu salud. Esta leche te puede ayudar por si quieres ir dejando la leche de vaca, si eres sensible a la lactosa o simplemente quieres variedad en tu día a día. Vamos a poner estos dos juntos en la licuadora. Poner la pizca de sal. Te recomiendo sal de mar. No usas sal de mesa. La sal de mar contiene muchos minerales. La vainilla. Yo la vaina de vainilla la echo completa, con todo y la casta. Porque mi licuadora es muy potente. Tu licuadora no es tan potente, lo que vas a hacer es abrirla con un cuchillo. Y con el cuchillo le sacas toda la vainilla y la echas. Yo esta vez la voy a echar entera. La puedes dejar sin endulzar o si tu paladar es un poco más dulce le puedes poner dos cucharaditas de miel, o dátiles, o stevia, cualquier endulzante natural que te guste. Por último vamos a poner el agua. Y vamos a licuar. Ok, listo. Tenemos aquí ya nuestra leche casi lista. Como ves es un proceso muy fácil. Esta leche es muy fácil de digerir. No te va a inflamar el cuerpo. La puedes usar para tus licuados, para tu cereal por la mañana. O simplemente así solita. Tiene un sabor muy rico. Aquí está, es muy medio turbulento este movimiento. Puedes pedir que alguien te ayude a sostener la bolsita y vas echando la leche. Hazlo en varios pasos, para que no se vuelva un desastre en tu cocina. Y lo que vamos a hacer es básicamente ordeñar la leche. Le vas a dar giros a la bolsita y la vas a apretar poco a poquito. Si tienes un trapo funciona perfecto. Vamos a ir girando y apretando. Este proceso necesitas un poco más de paciencia. Pero disfrútalo. Ve que rico va saliendo la leche. A los niños les encanta hacer este proceso. Entonces, quieres que te ayuden, les encanta. ¡Ay! ¿Ves? Sigue volando. La leche por todos lados. Lo sigues apretando y girando. Listo. Ya tenemos aquí la leche de avena con almendra. Vamos a probarla. Como ves, tiene una consistencia cremosa. Y sale un poquito más oscura porque usé avena integral. Trata para hacer tu leche de conseguir avena entera, integral. Vamos a probarla. Está súper rica. La vainilla sabe bastante. Y la pizca de sal es para que lo dulce de la leche pueda potenciarse un poco más. Está súper rica. Pruébala. Y también aquí tenemos lo que sobró de la almendra y de la avena. Con esto, en el próximo video, les voy a enseñar a hacer un postre. No lo tiren porque podemos hacer postres súper ricos con esto que sobra. Pues buenísimo. Prueba esta lechita. Dime qué opinas. Cómo te fue haciéndola. Me encantaría saber de ti en el blog. Y si te gustó este video, compártelo con tu gente querida. Suscríbete a mi canal de YouTube. Y si quieres saber más de cómo tener un estilo de vida saludable, ve a www.amatuvida.tv Nos vemos pronto.